PoloSign Va a ser el 11 y el 12 de abril Para que ustedes participen Y no se queden afuera Del torneo El primer lugar Va a ganar lo que viene siendo 1500 Microsoft Points Y el Subbox En mi canal, que no creo que lo necesite O no se, puede que si El segundo lugar se va a ganar El Subbox, mi canal Y el tercero Pues no se todavía Que se vaya a ganar No se, la verdad no tengo ni la menor idea Pero ahí me haré la idea Con unos compas Pero pues bueno, yo les vengo a platicar Como va a constar esto de las inscripciones Y que onda Pues bueno, aquí abajito en la descripción Les voy a dejar Este Como se pueden inscribirse Y también se los digo aquí Ok, la inscripción Consta Que Es nada más y nada menos Mandarme un mensaje A mi canal de YouTube O a mi Gamertag Que se los voy a dejar también aquí en la descripción Al Xbox O también En Facebook y Twitter Y me van a poner Que son Como les puedo decir Participo en torneo 1v1 Black Ops 2 Su Gamertag Y su nombre Y después Yo voy a hacer Los brackets Que viene siendo La página donde Snipers México hizo Su 1v1 Hace poco Este Y pues bueno Este No me queda más Que decirles Que Ah También Los mapas Se van a jugar De diferente manera No solo quiero Nooktown Quiero algo más Más Este Más movido Pues Y decidí Poner en lugar de Nooktown Bueno Se va a jugar también en Nooktown Pero ya muchos Se saben Los spawns De Nooktown Así que les estoy Dando tiempo Casi Una semana Les estoy dando Para que ustedes Practiquen Con sus amigos O Con alguien que tengan ahí O que practiquen Mientras un 1v1 Los mapas Van a ser Nooktown Standoff Y estamos Por bien Ah no Es Perdón Es Nooktown Standoff Y Raid Para que vayan Practicando Se den una idea De los spawns Y pues bueno En otro video Ya les daré Lo que son Los perks Las reglas Y todo eso Y ahí En ese mismo video Al final Verán como se hacen Las brackets Para que El martes Queden hechas Las brackets Y ustedes Eh Sepan Contra quien van Y Pues bueno Espero que les vaya bien Ya saben Que esto lo hago Por ustedes Porque ustedes No me lo Bueno no me lo pidieron Pero yo lo quiero hacer Y se van a venir Torneos Más Este Más grandes Me refiero a No sé 4b4 O algo así Que quiero organizar Pero por ahorita Estamos organizando Nada más este De 1v1 Debido a que Vamos a Llegar a los 450 suscriptores Que yo nunca pensé Llegar hasta acá Son 450 Que la verdad Es algo Algo Gustoso Se podría decir Para mi Pero pues bueno Ya saben Eh Aquí en la descripción Les dejo como inscribirse Eh Ya saben Todo del rollo Contáctenme Si es que pueden En En el Xbox Si no también Aquí abajo En el Gamertag Y pues bueno Yo espero que se la estén pasando bien Y ya saben Like y comenten Y aquí se despide Curv